chicos bienvenidos a la tercera semana de mira que youtuber baila y tenemos yo creo que a la más esperada de todas roe en la red yo tengo muchas ganas de que se vaya a la coreo no sé tengo muchísimas ganas sí me encanta me encanta como ha quedado así que yo creo que os va a encantar este domingo es muy guay y nada qué tal la experiencia muy bien muy bien me gustó un montón fue muy divertido repetirías sí no no de verdad es con los ojos cerrados súper divertido el día de rodaje muy bien mucho buen rollo no sé que fue una experiencia muy bonita antes de empezar tengo una cosita para ti y se va a vivir en los nombres detrás de la red pues mira que youtuber baila tengo una nueva camiseta para recordar esta preciosa experiencia así chicos la fotografía de error lo que decir que es la más larga de todas así y el vídeo también yo creo que se vio más largo pero es que de coreografía hay un peso coreográfico muy increíble muchos estilos diferentes y es verdad me aprendí que fueron cuatro coreografías cuatro coreografías cuatro coreografías distintas la primera como más niñata tonta solo más sí es verdad la primera era como más la segunda parte más de tío sí es verdad era mucho más con chicos además entonces es más la tercera esa es la más sexy de todas esa me encantó la verdad me gusta mucho y queda súper bien en el vídeo sí me encanta esa parte muy fuerte muy fuerte y la última de todas es como muy happy muy divertido nos vamos a ver cómo fue el primer ensayo de ro y su reacción al saber qué canción era dentro de los vídeos hola hola sí la canción que vas a hacer va a ser un mix porque no es una canción son cuatro canciones de brindis pez tiene pega un montón yo pensé yo pensé en ti y dije sí 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 justamente y tengo que decir el nivel es bastante complicado porque contigo me lo he currado porque sé que bailes así que no bailo como tú bueno eso no sé que la core es de espíritas que hay distintas partes de distintas canciones va a ser como massa pero me da un poco de miedo al ver que me va a enseñar bailes difíciles y me va a costar un poco pero tengo muchísimas ganas así que venga que me enseñe todo tienes a muchos bailarines muchos somos como veinte como veinte bailarines y hemos enviado un colegio para que estés en una clase como en el videoclip de ella con los buitres con el uniforme y con todo está súper súper guay vale estás así me va como quieras pero súper empanado y de repente cuando empieza la canción y te transformas es como que vives tu sueño de súper artista pero claro tu cara no tienes que ser de soy robert la red tu cara es de eso y guau no voy a tirar para la cama 1 máximo de con la cámara tienes que comer la cámara de aquí ¡pum! ¡Pum! We're going to have a good time tonight We're going to throw the sparks in the fire We'll dance until the night turns to light Cause baby tonight Cause baby tonight Tonight is just us Us, us, us You, you and me, us Us, us Tonight is just ¡Pum! Uhhh Se vais a flipar con los cambios de actitud de rock porque es muy fuerte y se ve como un Como yo se lo pedía, en plan, niñata, estúpida, no sé cuántos, tal. Y ella lo hacía todo. Sí, es verdad. Es verdad. A mí, Albert me dijo, quiero que se vea una Ro en la red distinta a lo que se ve en tus peces y demás. Y yo me lo tomé en serio y cambié la actitud a tope. Me acuerdo que hubo un momento que me metí en el papel y no sé, espero que se note. Yo tengo que decir una cosa. Y es que en la grabación de la parte más sexy de todas, que es la parte de chicas, yo no estuve. O sea, me tuve que ir corriendo para currar y en esa parte justamente no estuve. Pero todas las bailarinas me dijeron, Albert, Ro ha sido muy... Muy fuerte y cuando vi el vídeo, se mordía el labio, piquiñaba la cámara. A ver, Ro, quiero saber y todos queremos saber cuál fue tu parte favorita. Mi parte favorita yo creo que fue la coreo final porque estamos como todos, hay mucha fuerza. Y es que no me acuerdo, pero había un paso que me encantaba, que era como que te das la vuelta y luego haces así. Y era como, oh baby, me sentíais como super divas, ¿sabes? Sí. En plan de, sí, y luego mirabas a cámara. Ah, pero yo tengo que decir que aunque me gusta todo, porque aparte de chicas soy muy fan. Mi parte favorita es el principio. Eh, cuando estamos ahí. Los pupitres. Hay una parte que es, eh, la coreografía es en la mesa y yo voy a por ella. Spoiler. Y esa parte es super high school musical, o sea, es super guay. Cuando te la enseñé en la silla ahí de espaldas los dos enseñándola, esa parte es mi favorita. Pero para Ro no todo fue fácil. No. ¿A que no? No. Aunque tengo que decir que, por ejemplo, la coreografía de los chicos, para mí era bastante complicada y la pilló en un segundo, que me quedé flipando. Insayando en casa y eso, eh. No, no, el primer día ya la estuve pillando los tiempos y todo y dije, ¿ya? O sea, no puede ser. Pero no solo eso, o sea, ¿qué paso te costó? Venga, va, dilo. El que más me costó fue uno que es, hit me, baby, one more time soon. Y además lo vais a ver porque lo hacemos encima de una mesa. Y entonces a mí ya me costó solo aprenderme el paso en sí y luego teníamos que hacerlo encima de una mesa. Por lo tanto era como, me tiene que salir, me tiene que salir, pero salió, pero costó muchísimo, eh. O sea, es... O sea, aparte era como aquí, era como no puede ser. Hit me. Eso, 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 ah. Primero derecho, luego izquierdo. Vale, cinco, seis, siete, y hit me. ¡Ah! Primero abrazos y luego la pierna. ¡Y one more time! ¡Ese es! ¡Y hit me! ¡Y hit me! ¡Y one more time! ¡Uh! ¡Ese es! Y en este vídeo hemos metido algún elemento que nunca habíamos tenido nada, hermano. ¡Ah, es verdad, es cierto! ¡Carpetas! ¡Es carpetas! O sea, vamos a complicarlo más con coreografía en carpetas y encima con parte de suelo. Sí, es verdad, es verdad. Nos llevamos al suelo, a la carpeta. Eso me gustó mucho, pero es verdad que al principio cuando estamos ensayando, sí que costó al principio, pero luego quedó... Esa parte es muy guay también, ¿eh? Creo que quedó muy bien, sí. Esa parte de las chicas con la carpeta mola mucho. Y atiendose a la carpeta, que es muy fuerte. Si os fijáis en la carpeta, dejadlo en los comentarios cuando veáis el vídeo porque mola mucho la carpeta y tuvo su trabajo detrás y demás. ¿Rom? ¿Qué? Vamos a ver cómo fue la primera vez que lo hiciste con música. ¡Ah! ¡Oye! Que estuvo muy bien. ¿Sí? Mirad. Sí, sí, él es... ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Vañate! ¡No! ¡No, es negatives! ¡Vañate! ¡No, es, env��도! Oye, el ensayo solo fueron dos días y el segundo día, como ya sabéis, es el ensayo con bailarines. Sí. ¿Vamos a verlo? Venga, vamos a verlo, por favor. Vale, chicas, las posiciones. Flipar aquí con lo que tengo montado. Tú estás allá, en la esquina de aquí. Y tú, justamente, la misma fila que baila, allá. ¿Vale? No sé dónde voy. Y sé que vas a estar ahí. Tengo un sentimiento. ¡Bien! ¡Bien! Pero se nota que ensayé yo por mi cuenta un poco. Bueno. Voy a decir que Albert me enseñó súper bien todos los pasos. Me gustó muchísimo como profesor y cómo dirigió toda la coreo, todo el vídeo. Así que, de verdad, muchísimas gracias. ¡Oh, a ti! Y enhorabuena porque este proyecto me parece que es como un contenido súper guay en YouTube España. Hay poco contenido así, así que agradecerlo porque esto es un trabajo de verdad muy duro y me ha encantado ser parte de este proyecto. ¡Oh, yo encantado! Bueno, nos despedimos ya enseguida a Ro en la Red por sus redes sociales y seguidme también a mí y suscribiros y todo eso. Y este domingo acordaos que tenemos el súper videoclip de Ro en la Red. ¡Que os va a encantar! ¿Nos despedimos? Sí, venga. ¡Mua! ¡Uy! ¡Youtuber baila! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!